El sueño de mi vida es ser motorista Sentir el miento en mi cara por la autopista Súbete a mi motor rata ¡Pum! 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 Pero que pasa chavales y chavalitas Bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy Vengo a traer una partidita solo vs. squat En el desafío de Sniper Que ya sabéis los asidos aquí al canal Que me encanta muchísimo Sobre todo yendo rusé a la saco Y joder me va a quedar sin aire Y ahora os preguntaréis ¿Por qué el motorista Sniper? Pues mis compi lo vais a ver La verdad es que en esta partida Me lo pasé pipa Así que no me voy a enrollar más Voy a dejar con la partidita Espero que la disfrutéis Y recordad coleguitas Esto es un juego Así que disfrutáis Varios bots más tarde Esta mierda que dispara son No me vas a poner la torrecita Tío Airdrop ha sido entregado Airdrop ha sido entregado Uff ¿Está la torre todavía? No está Bien Me gusta lo que he hecho Me gusta mucho, mucho Soy así Un rusero Moto D'octo D'octo D', ¿está la torre todavía? Gracias por ver el video. 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 Gracias.